Muy buenas tardes para todas y todos los presentes. Desde el marco del decimosexto Festival Mundial de la Salsa y primera convención de salsa, enclave de salsa, les saluda la Alcaldía, la Secretaría de Cultura y el Grupo de Investigación. Bien, sabemos que con ustedes y su presencia podremos desarrollar aún más culturalmente este componente musical de la salsa en Cali. Hoy me corresponde presentar con mucho honor a un artista integral, esta sí, un artista integral, un artista que es compositora, es cantante, y es bailarina, nacida en el tiple corregimiento de Candelaria, Valle del Cauca. Hoy en día, residente en Italia, triunfadora en Europa, ha lanzado diferentes temas importantes de salsa, como para tocar y bailar, doble error, aún más. Desde Italia, presentó el tema Mujer Latina. Fue integrante del grupo femenino Tumbadora, donde inició como cantante de salsa y graba la canción Rumba Internacional, en la cual su orquesta gana como orquesta revelación el premio en la Feria de Cali. Inicia como bailarina en el grupo Cali Rumba. Con ballet, azúcar, viaja a Puerto Rico, son sus inicios internacionales, y hace su presentación en el Mundial de Salsa en Baile. Hija del padre del señor Héctor Vicente y doña Rosa Emérita Zamorano. Con ella, entonces, estamos hoy desde Italia y presento a Benice Cárdenas. Le doy paso, por favor, un aplauso para ella. Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy, pero muy especial para toda la audiencia. Bueno, desde aquí, desde Italia, con mucho cariño. Gracias por la invitación. Está súper emocionada de participar en este gran evento de salsa de la ciudad. Pero no estoy presencial, pero bueno, estoy aquí con ustedes y con mucho cariño y muy emocionada, de verdad. Muchas gracias, Benice, por participar en este Festival Mundial de la Salsa. Realmente, al menos personalmente, me encuentro muy emocionado porque conociéndole la trayectoria como bailarina, como compositora y como cantante y como cantante es alguien que ha puesto el nombre de Colombia muy en alto. Hablemos un poquito de usted, ¿sí? Sí. Y cuéntenos dos segundos para lanzar un video del tema Pica Pica. Claro que sí. Pica y Pica es una canción que yo adoro porque me la enseñó mi padre y mi padre era un gran bailarín en el tiple. Y bueno, toda la gente del tiple ha sido siempre de gran apoyo para mi carrera musical. Ese es un tema que grabó Cortijo y su combo en sus inicios y yo se los presento pues nuevamente en una nueva versión el arreglo musical es del maestro Jorge Herrera. Grandes músicos de la ciudad de Cali acompañan esta producción y bueno, tiene un video sensacional realizado obviamente en el tiple en mi pueblo para homenajear a la gente del tiple que me ha dado tantísimo es un tema que viene en mi CD en Mujer Latina y este video pues es muy urbano y ha gustado muchísimo gusta mucho porque es muy con el pueblo con la gente propia del pueblo y también por el ritmo que trae esa canción que invita a bailar. Muchas gracias me dice Maestro Quique miremos veamos participemos participemos con el video Pica Pica si tiene azúcar te empalara si tiene azúcar te empalara si tu bombón no repica dirán que no estás en nada si tu bombón no repica dirán que no estás en nada ahora yo ahora yo tengo la solución para llevarle a mi gente nunca vivan de la ilusión porque si mueren de repente siempre vivan el presente porque el pasado es mentira y el que vive el ayer querida se lo lleva a la corriente si tiene azúcar te empalara si tiene azúcar te empalara si tiene azúcar te empalara si tu bombón no repica dirán que no estás en nada si tu bombón no repica dirán que no estás en nada pica y pica y es que yo traigo la salsa que tu necesitas pica y pica porque yo vengo ahora cantándole a mi gente bonita pica y pica que pica y repica que pica y repica pero que pica y repica pica y pica mira como sube y baja como baja y sube la bolita pica y pica y es que yo tengo la solución a tu problemita pica y pica si quieres que te sepa rico mira papi pero échale salsita pica y pica salsita de la sabrosita pero mira que rica y que bonita pica y pica cantando y bailando aquí te lo dice Benicia pica y pica repícalo ajá pica y pica 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 y pica repica la tumba también el bongo y el chimpal pica y pica y yo te improviso un poco para que aprendas a cantar pica y pica es que de mi escuela tu no te vas a graduar pica y pica que va si yo tengo la llave si quieres ser rumbero la clave tienes que estudiar pica y pica esto no es tan sencillo mira yo te lo voy a enseñar pica y pica no te asustes sonerito porque yo vine a gozar pica y pica pica y pica el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente pica y pica por eso yo tengo mi swing despierto atento y bien diferente pica y pica caliente pica potente mira porque yo vengo de frente pica y pica hay la salsa que traigo mi swing está rico y caliente si te pica si te pica es lo que te gusta bueno bien hice excelente trabajo bellísima producción hecha desde tu pueblo de tu región el tiple decías ahora pero quisiéramos porque estamos enterados de que tienes una nueva producción si no creo en los hombres ya quisiera que nos hablaras un tanto de esta nueva producción cuando será el lanzamiento la coreografía yo si creo bueno pero este tema es un tema que gentilmente me lo pasó el Kike Harvey el arreglo musical es de Jorge Herrera y pues es una historia muy cotidiana una historia en la que muchas mujeres se van a ver reflejadas porque narra una problemática de nuestra de nuestra población digamos es un tema que grabó Daisy Cajero la hermana de Kike Harvey hace muchos años pero ella pues decidió no cantar más y yo le pedí al Kike que si podía cantar ese tema porque estaba muy enamorada me encantó la producción y aparte de eso la letra entonces decidieron que sí que la podía cantar y el resultado fue súper genial el arreglo musical también de este tema el de Jorge Herrera participan músicos como José Aguirre en las trompetas Carlos Latoche en el trombón Jorge Herrera en el bajo y en el timbal participa Juanito Murillo de Grupo Lice en las congas Epetato en el bongo también está nuestro querido Piolín en el piano y los coros son de Diego Giraldo y Diego Galindo y es un tema pues bastante sabroso para bailar también pero sobre todo para escuchar también la letra es muy interesante bueno entonces Benice miremos el video Quique por favor miremos el video de que yo no creo que yo no creo que yo no creo no creo no creo no creo no creo que yo no creo no creo en los hombres ya no puedo creer porque hubo uno que me destruyó porque hubo uno que me pisoteó los sentimientos hizo que me enamorara y que mi amor me entregara y se marchó partiendo en mil pedazos mi pobre corazón que a mis hijitos les dejo un vacío tan grande de no poder tener el calor de un padre por eso yo no vuelvo a creer ni en los hombres yo vuelvo a confiar no te voy lo que me hizo tanto mal que un día la de pagar cuando novios me curaban me decía oye negra eres para mi la vida mía nos casamos y todo seguía igual pero cuando llegaron los hijos la responsabilidad te fuiste y no dejaste y todo no tanto mal por eso yo no vuelvo a creer no no vuelvo a confiar por eso yo no vuelvo a creer no no vuelvo a confiar porque hubo uno que me hizo tanto mal ay te aseguro que no me vuelvo a equivocar no vuelvo a creer no no vuelvo y museros y museros paqueteros yo te lo juro solo están llenos de maldad no vuelvo a creer no no vuelvo a confiar yo le entregué mi corazón y me pagaban con traición no vuelvo a creer no no vuelvo a confiar ay que pena me da oye hasta pena me da amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no me vuelvo a enredar, no vuelvo a confiar. Todo lo que viví, todo lo que viví contigo no lo voy a olvidar, no vuelvo a confiar. Lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo en mi mente se quedará, no vuelvo a confiar. Vivirás cien años de soledad, no vuelvo a confiar. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, Benice, esperamos que esta producción salga muy pronto, ¿sí? Al mercado, porque pues ya nos estamos enterando que de hecho va a ser un gran éxito. Una sonoridad única, con un estilo único como el tuyo. Y ahora en la presentación de lo que era Benice Cárdenas, hablaba que en el 2011 lanzaste de Italia un tema que se llama Mujer Latina. Cuéntanos cómo surgió ese tema, de dónde sale esa idea de la mujer latina, cuál fue la necesidad para que ese espíritu artístico produjera este bello tema. Claro que sí, el Mujer Latina es un tema de Carlos de Jarano y pues él estuvo mucho tiempo pensando a quién se lo podía dar. Y entre la búsqueda que tuvimos con Jorge Herrera para realizar nuestro CD, pues me propusieron ese tema y me enamoré inmediatamente porque era algo que yo estaba buscando para representar el género, para representar la mujer, digamos, dentro de la salsa. Y este también es un tema muy, pero muy urbano, digamos. Es un tema muy cotidiano. Habla de la mujer en tres etapas. La mujer que lucha por sacar a su familia adelante es la mujer, como todas las mujeres de nuestro pueblo, como puede ser nuestra madre, nuestra amiga, nuestra hermana. Pues habla de superarse, de no dejarse, digamos, amilanar, como decimos en Italia. Toca ayudarse, toca seguir luchando. No nos podemos dejar abatir por los problemas ni por las situaciones. Somos mujeres fuertes, somos mujeres empoderadas. Y para esta mujer grabé este tema con mucho cariño. Gracias, Benice. Quique, a ver si nos dejas apreciar el tema Mujer Latina. Una gran señora, la mujer humilde del pobre barrio. Con su embarazo y de madrugada va a trabajar, deja atrás su casa a los cuatro hijos que ella levanta, pues es la cabeza de una familia. Sin un papá, es el mayorcito quien se encarga ahora de sus hermanitos. Esperando llegue el calor del padre a llenar su hogar, pero solo llega su bella madre con dos regalos. De la ciudad. Uno es su boca que reparte besos, otro la comida que pudo ganar. Sigue mujer luchando por la vida, sueña cada día, tu esperanza no termina. Sigue mujer luchando por la vida, sueña cada día, tu esperanza no termina. La dama elegante, orgullo y plante de la clase nueve, vive en casa grande, en el mejor barrio de la ciudad. Tiene joyas, carros, muchos criados y ropa cara de Ixaloran, pero solo sueña con que su marido no le peguen más. Cuando él llega tarde, embrutecido y alcoholizado, ella solo espera que cambien los golpes por dulce amor. Pero el hombre llega muy angustiado porque ha quebrado y descarga toda la ira que siente en el cuerpo frágil de su mujer. Sigue mujer luchando por la vida, sueña cada día, tu esperanza no termina. Sigue mujer luchando por la vida, sueña cada día, tu esperanza no termina. Y la ejecutiva con inteligencia busca una salida, quiere que su jefe no le frene el paso por ser mujer. Estudio con ciencia y con clara ciencia maneja su vida, no se le valora, solo le dan lora y lucha desigual. Luego llega Tazla después de comprarse un bello vestido, sale con su novio que nunca le dice lo linda que está. Él por el contrario baila un son de cachos en su aniversario, entonces decide que de novio y jefe ya está bueno ya. Sigue mujer luchando por la vida, sueña cada día, tu esperanza no termina. Sigue mujer luchando por la vida, sueña cada día, tu esperanza no termina. Sigue mujer luchando por la vida, sueña cada día, tu esperanza no termina. Sigue mujer luchando por la vida, sin tregua busca la salida, no te dejes vencer, continúa, continúa luchando. Gracias Kike, ahora nos corresponde, Benice, que nos hables un poco de quién es Benny Bugalú. Eso me suena, me suena como, ese nombre es como muy cubano, pero el Bugalú ya es una sonoridad neoyorquina, pero resulta que quien la hace es una mujer del tiple, Candelaria Valle del Cauca en Colombia. Cuéntanos un poco de esa producción del Benny Bugalú. Benny Bugalú es un tema muy, muy sabroso que viene en esta producción y lo hicieron los registas y compositores, son Jorge Herrera y Diego Giraldo, inspirados en mi forma de bailar, creo que lo hicieron. Sabe que me encanta bailar el Bugalú, que me encanta bailar la salsa, el Bugalú y todos los ritmos latinos, y decidieron homenajearme con esta producción, con este tema, que incluí también en el CD Mujer Latina, bien en el CD Mujer Latina, y bueno, es un Bugalú rico para bailar y creo que es una descripción de como, de lo que es Benicia prácticamente. Así que ese tema, pues también para revivir un poco los ritmos clásicos de la salsa y de la forma de bailar del caleño, y como un homenaje a los bailarines, a mis compañeros de baile, pues, que les encanta moverse al ritmo de Bugalú, salsa, guaracha y son, para ellos, para, pues, el público en general, Benny Bugalú. Gracias, Benice. Quique, entonces, déjanos apreciar el tema Benny Bugalú. ¡Oye! ¡Aquí llegó! ¡La Benny! ¡Felicidad! 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 Venis Bugalú, ven y gozá'Telo tú, no vainмо a la juventud, ves el penis Bugalú. Soy penicia y les vengo a cantar, jugalú con chiste blues Yo si bailo, yo si toco, soy la reina Y esta canción con sensación se la traigo a la juventud Yo soy pen y te pongo a gozar, jugalú con chiste blues Vamos todos pa' la rumba con mi tumba Con mi ritmo de cadera ya verás disfrutar Oye, vacílalo Penis jugalú, ven y gozártelo tú No baila la juventud, es el penis jugalú Soy penicia y les vengo a cantar, jugalú con chiste blues Yo si bailo, yo si toco, soy la reina Y esta canción con sensación se la traigo a la juventud Yo soy pen y te pongo a gozar, jugalú con chiste blues Vamos todos pa' la rumba con mi tumba Con mi ritmo de cadera ya verás disfrutarás Ajá Y de nuevo vengo yo Con mi bugalú Este es el penis bugalú Este es el penis bugalú Este es el penis bugalú Ven y gozártelo tú Este es el penis bugalú Sweet, sweet, sweet y blue Este es el penis bugalú Este es el penis bugalú Yo lo bailo, yo lo toco Este es el penis bugalú Mira si te vuelve loco Este es el penis bugalú Loco, lo quiero, lo quiero, loco, lo quiero, loco Este es el penis bugalú Ajá Ven y gozá mi bugalú Ven y baila bugalú Bien diferente Ven y baila bugalú Pa' que vacíle mi gente Ven y baila bugalú Yo te lo traigo de oriente Ven y baila bugalú Ven y baila como yo Ven y baila bugalú Ven y goza como yo Ven y baila bugalú Vamos todos pa' la rumba Ven y baila bugalú Ven y goza con mi tumba Ven y baila bugalú Ven y baila bugalú Ven y baila bugalú Síguelo baila bugalú Síguelo bailando hasta la eternidad Bugalú por aquí Bugalú por allá No, 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 no te vaya a equivocar Bugalú por aquí Bugalú por allá Repite mi coro que dice Ven y baila bugalú Ven y baila bugalú Es el venís bugalú Ven y baila bugalú No baila la juventud Ven y baila bugalú Ven y gozátelo tú Ven y baila bugalú Ven y baila bugalú Excelente Como toda la producción suya Ven y baila bugalú Excelente Acá el público aplaude Y realmente Esos aplausos Uno no los piden Uno no los pide Nacen del corazón de ellos De ese público que tienes ahora ya cautivo En esta presentación Ven y baila bugalú Yo hablaba A la hora de Que iniciabas como bailarina En el grupo Cali Rumba ¿Sí? Y que viajaste A Puerto Rico Con el grupo Ballet Azúcar Para el mundial De salsa De pronto yo soy un poco atrevido Pero Seguramente pensando en mí Creo que los artistas Tienen los equipos Tienen música Siempre estamos rodeados de música Siempre tenemos Como La sonoridad Presente O bien en video O bien en formato Análogo Análogo Quisiera Pedirte un gran favor Para que Este público Presente Para el mundo entero Además Disfrutara De tu baile No un baile en videoclip No para nada Un baile en vivo Porque tú eres Una campeona De esto También De esa danza Caleña De esa danza Que te formó Cali Como ciudad Musical Entonces No sé si Nos darías gusto Presenciar Un poco De tu baile en vivo Si tienes la Pues a ver ¿Qué dice el público? A ver ¿Qué dice el público presente? Visto que es el marco Del mundial Y aunque si yo estoy aquí Vamos a poner una canción Aquí Voy a ponerla Lo más alto posible Para poder sentir La música Y voy a poner una canción Mía Vamos a tirar Una canción mía Y vamos a ver A ver si alcanzamos Puede ser un poquito acá Y claro que sí Para todos mis caleños Mucho cariño Para todo el mundo Que está ahí Conectadísimo Vamos a bailar Vamos a ver Si puedo bailar Como antes Usted me está ahora Siente dispuesto Ok Escucha bien Escucha bien Te voy a dejar Te buca el ojo Yo soy la reina Yo soy la reina Con las cadera Con las caderas Al ritmo que quieras Como en los años de cerca Ahora yo vengo a votar Con el ritmo de adección Aunque tengo la reina Que se va a enseñar A bailar Y un serio Mienza a cantar Y todo Luego empieza a remar Ya me cuesta tu pareja Y no pierdas el compagno Soy la reina ¡Ajá! ¡No me pivotes! ¡Esa soy yo! Yo soy la reina, la reina de Jugalú Huelvo las cadenas, al ritmo que quieras Yo soy la reina, la reina de Jugalú Huelvo las cadenas, al ritmo que quieras Para todos los humberos, el bono pica a olear Ahora yo vengo cantando con mi subparticular Yo soy la reina de Jugalú No te vayas a equivocar Porque cuando yo no bailo Nadie te puede ir con el caballero No me lo siguen Nadie los sueños Nadie los sueños En los años 70 La reina suyo, ahora yo vengo a bailar La reina suyo, yo te digo, me cumplido La reina suyo, yo te voy a enseñar La reina suyo, la reina, la reina, la reina, la reina, la reina No le gusta la juventud, la reina suyo, porque no vengo a Chile La reina suyo, llegó la reina de Cuba La reina suyo ¡Viva! 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 Un, dos, tres, al once Música La reina sonre con su particular, la reina se quilo, frente en las calles, la reina se quilo, obra de bailadores, la reina se quilo, obra de bailadores, la reina sonre con su particular, la reina se quilo, obra de bailadores, 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 la reina se quilo, obra de bail Qué bello eso, qué bello eso. Venirse, recuperar el sonido de la vieja guardia, del bugalú y llevarlo para estas nuevas generaciones, ese bailado es, me parece, y ese sonido es espectacular. Gracias, señor presidente. En las diferentes partes del mundo, le agradecemos enormemente su presencia, su paciencia y su gran calidad artística. Le doy un espacio a usted para que se despida de este público que tanto la quiera y tanto la admira. Venirse. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy súper, súper contenta de poder participar de este gran, grande evento. Gracias al profesor Carlos Díaz para Sandoval, Universidad San Buenaventura, a Luis, Quique, Escobar, que han creído siempre en mí, que me dan la oportunidad, que creen en mi proyecto. A ti también por presentarme, me gustaría la paciencia de presentarme, haber investigado un poco de lo que es mi proyecto musical. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al público, al público presente. Espero que tu música se quede con ustedes, que quede en sus corazones. Y que, bueno, que yo creo que hay venicia, venicia para rato. Y la otra es que, bueno, para que me busquen, para que se conecten conmigo en todas mis redes sociales, yo me encuentro como Venicia Cárdenas. Venicia, con B de bueno y C de coco. Así me van a encontrar en todas las redes sociales. Muchísimas gracias desde aquí, desde Italia. Un saludo muy, pero muy especial a esta gran organización mundial de salsa por tener mi música en esta. Y espero, pues, que esta no sea la última, que ya que conocen mi música, me sigan invitando la próxima vez, ojalá presencialmente. Así que un besito para todos ustedes desde aquí, desde Italia, con todo el cariño y espero verlos pronto. Arrivederci. Muchas gracias, Benice.